Este es el corazón de Bolivia Otra vez, Sevilla para los lobos Este es el cariño de mis compadres Nelson Turela, Esperanza Calle Para el bloque, Lobos por siempre Música Amar y sufrir nunca se olvida Recién comprendí que hay dos cosas en la vida Amar y sufrir nunca se olvida El día lleno y bailo, en la noche lloro y sueño Alma, vida y corazón de un lobo tengo El día lleno y bailo, en la noche lloro y sueño Alma, vida y corazón de un lobo tengo Lobos soy, ardiente conquistador Lobos soy, esclavo soy de tu amor Lobos soy, ardiente conquistador Lobos soy, esclavo soy de tu amor Amar y sufrir nunca se olvida Un saludo a la jefatura Los pilones, eternamente bobos Robos, 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 robos Recién comprendí que hay dos cosas en la vida Amar y sufrir nunca se olvida Recién comprendí que hay dos cosas en la vida Amar y sufrir nunca se olvida El día lleno y bailo, en la noche lloro y sueño Alma, vida y corazón de un lobo tengo El día lleno y bailo, en la noche lloro y sueño Alma, vida y sufrir nunca se olvida Alma, vida y corazón de un lobo tengo Lobos soy, ardiente conquistador Lobos soy, esclavo soy de tu amor Lobos soy, ardiente conquistador Lobos soy, esclavo soy de tu amor Robo soy, ardiente conquistador Robo soy, esclavo soy de tu amor